Jugar es así de divertido en nuestro siglo y así lo era en el siglo XIX. ¿A qué hemos jugado en estos 200 años? Muchos de nuestros juegos actuales ya existían a comienzos del siglo XIX y los trajimos desde España, como las hamacas, las cometas, los naipes y hasta el viejo valero. Pero no todos nuestros juegos eran importados. También inventamos algunos, como la partida de pato. Algo así como jugar a la mancha pero con pato. El perseguido tenía que cargar al animal muerto mientras los demás trataban de alcanzarlo. Y para hacer el juego más divertido podían ir todos montados a caballo o cargar al animal vivo. En este caso lo más divertido eran los picotazos. Ingenio 100% criollo. De hecho los animales eran parte integral de nuestro entretenimiento. Pero de forma poco inocente porque aunque fuéramos niños no era raro que se nos viera apostando dinero en las riñas de gallos, perros y hasta ratas. Pero con la reforma vareliana esta relación entre niños y apuestas se terminó. Una ley de 1877 prohibió el ingreso de los niños a los lugares donde se realizaban apuestas. Y tres años más tarde esta prohibición alcanzó a los adultos. Clausuradas las casas de juego de todo el país. Chau Tava, chau Ruleta, chau Naipes. No apostábamos más pero peleábamos por diversión. El boxeo no era considerado un deporte sino un juego al igual que las guerras interbarriales. Capurro contra Ciudadela. Había que ser muy valiente porque tenías que invadir el barrio rival y retar a los opositores. Volaban las piedras, las maderas, los puños que a veces alcanzaban algún peatón desprevenido. Te estarás preguntando si todos nuestros juegos eran así de peligrosos. Calma, había para todos los gustos. El trompo, las carreras con aros, caminar con zancos y la bolita eran moneda corriente. Y todo se hacía en el patio, en la escuela o en la vereda. Cantar también era muy divertido si además había coreografías y papeles a interpretar. Antón Pirulero, La Farolera, Arroz con leche, Me quiero casar, Grandes Old Hits. Y si no te querías casar también tenías otros juegos para ser de adulto. Mientras las niñas jugaban a tomar el té o a la mamá, los varones se divertían siendo indios o bandidos. Dos clásicos. A comienzos del siglo XX, con la alfabetización masiva de la población, la lectura pasó a formar parte de nuestro entretenimiento. Nos gustaba leer libros para niños y novelas policiales con héroes y hasta criaturas fantásticas. Ahora la gran preocupación de los adultos era poder dividir el tiempo libre de los niños entre la diversión y la educación. Por eso estaba muy bien visto ser Boy Scout. Siempre atentos, siempre listos. Con el tiempo dejamos de pensar que jugar era tiempocioso. Nos dimos cuenta que con el juego podíamos desarrollarnos intelectualmente. Y el deporte comenzó a formar parte de esta idea. Y así se multiplicaron las piscinas públicas, las canchitas de baby football y las pistas de patinaje. Nos íbamos de campamento y a las primeras colonias de vacaciones, en playa buceo o en Piriápoles. A partir de la década del 30 hubo una revolución en nuestra forma de jugar. Y es que apareció la industria del juguete. Del soldadito de plomo y del autito de hojalata pasamos al juguete de plástico producido en serie. Con la masificación aparecieron también aquellos que jugaban a coleccionar. Sellos, monedas, servilletas y sobre todo figuritas. Y más tarde llegaron los juguetes electrónicos. Otro gran cambio en nuestra forma de jugar. Seguíamos peleándonos, pero en batallas espaciales y en combates cuerpo a cuerpo. Eso sí, virtualmente, sentados en el sillón. Y si en 1800 no era raro ver a un niño jugando con cuchillo o apostando, ahora es muy común ver a un padre divirtiéndose con el Playstation. Todos tenemos derecho a jugar y especialmente los niños porque les hace bien y los ayuda a crecer. Y así llegamos hasta 2011. Es que cuando uno juega el tiempo se pasa volando. ¿No les parece? ¡Gracias! ¡Gracias!